Durante el verano, mi familia y yo fuimos a Costa Rica. Yo tomamos un avión de Nuevo México a Dallas, Costa Rica. Y nosotros vivimos en el hotel en la playa. El tiempo en Costa Rica era muy calor y medio. Y este es mi familia. Yo tenía 15 años y mi hermano se llamaba Josh. Josh tenía 13 años y Josh estaba muy simpático y cómico. Y mi otro hermano se llamaba Gio. Gio tenía 10 años y Gio estaba muy bajo y cómico. Mi papá es novia se llamaba Tammy. Tammy estaba muy atlético y bien cocinera. Este es el postal, tarjeta postal de Costa Rica. En el Costa Rica, nosotros hicimos mucho. Y nosotros nadamos en el mar y nosotros comienzamos en la playa. Y yo miré las tortugas y nosotros buscábamos con los pescados. Y nosotros nadamos con los delfines y fuimos surf en el mar. Y nosotros fuimos a ir a ver en las tiendas, en el mercado. En la tienda, yo compré los recuerdos. Yo compré los aretes de colmeras. Y yo compré un magneto de Costa Rica. Se llama un imán. Un imán. Y yo compré un cuisi de Costa Rica. Yo pagué mucho dinero por uno de los objetos. Y los recuerdos representan mi vacación con mi familia. Y durante mi vacación, me sentí muy feliz y relajado. Y mi vacación estaba muy divertido. Y nosotros fuimos a caminata en la montaña. Y la montaña estaba muy bonita. Y la playa estaba muy bonita. Muy bonita. Bonita. Y en la montaña, yo miré los perros. Los perros? Sí. Y en el futuro. En el futuro, yo voy a ir con mis amigos a Ferris. Ok, gracias.